El gobierno chino ha decidido ofrecer otro lote de recursos por valor de más de un millón y medio de dólares estadounidenses a Ucrania. China ofrece este lote adicional de ayuda humanitaria debido a la situación actual y la necesidad real de Ucrania. China seguirá desempeñando un papel constructivo para ayudar a desescalar el conflicto en Ucrania y hacer esfuerzos para abordar la crisis humanitaria en ese país.